¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Yo soy Luis Landires y hoy los voy a acompañar en este programa súper interesante porque vamos a conversar, a hablar, a conocer un poquito más acerca de una ex alumna de acá de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para ser más precisos de la carrera de nutrición de dietética y estética. Estamos hablando de la licenciada Susy Corral, también amiga mía desde el colegio, pues no compartimos mucho la universidad, pero por ahí nos vimos y también es parte y familia del canal universitario. Susy, bienvenida. Gracias, Luis, gracias a todos de ahora por considerarme y por tenerme como parte del programa del día de hoy. Qué bueno, Susy. Pues nada, vamos a hablar un poquito sobre, vamos a conocerte en realidad. Quiero saber quién es Susy Corral, qué hace el día de hoy Susy Corral. Bueno, Luis, te cuento. Soy licenciada en nutrición dietética y estética. Tengo dos diplomados hasta el momento en nutrición y soporte. Tengo mi consulta privada. Me dedico mucho a dar asesorías personalizadas a mis pacientitos presenciales y virtuales. Me dedico a hacer vocerías también. Tengo que mencionarlos a lo que hago bastante desde el 2015 hasta el día de hoy. Trabajo también como TV host en Vida Mejor, que es una de mis cosas favoritas de mi semana, como digo yo. Estoy casada y tengo dos gatitas. Esa soy todo yo, en resumen. Qué bueno, qué bueno. Súper bien. Me gusta muchísimo ese resumen de vida. Ha sido bastante sencillo y muy práctico de entender. Susy, vamos a empezar esta entrevista hablando un poquito acerca de tu carrera universitaria. ¿Cómo es que Susy sale del colegio y dice, bueno, quiero estudiar nutrición en la Universidad Católica? Te cuento que a mí siempre me encantó el tema de la alimentación. Toda la vida yo fui la típica niña gruesita, gordita, que le costaba bajar de peso, etcétera, etcétera. O sea, 12, 13 años, la vanidad, las hormonas, etcétera. Te empiezas a cuidar un poquito más. Yo fui cheerleader, baletista. Hacía toda clase de ejercicio físico durante horas, 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 horas. Me puse a leer muchísimo, pero en desorden. Y yo el día antes de graduarme del colegio, que yo fui físico matemático, yo era firma en Santiago Mayor, que es el colegio de la Universidad Católica. Yo el día antes de graduarme, mis papás me preguntan así como por curiosidad, ¿y tú qué vas a estudiar? Por cierto, ¿no? Así como mañana te la dudas, ¿no? ¿De qué vas a estudiar? Y yo le digo, ¿saben qué? No estoy segura, pero sabía en el fondo que bien podía hacer algo por ese lado. Yo pensaba que estudiar negocios. Pero cuando empecé, durante toda la tarde y madrugada, Luis, y lo cuento porque la gente cuando les cuento me dice, ¿qué? O sea, no puede ser. Yo esa noche y madrugada que les prometí, mis papás, una respuesta antes de que se acabara el día. Me puse a revisar, hice 500 test vocacionales que no me calificaban como médico, más sí como enfermera o como nutricionista. Y yo me quedé como nutricionista, ¿qué es eso? Nunca me había escuchado esa palabra porque en mi medio nadie era nutricionista. Mi papá ingeniero de sistemas, mi mamá trabajó en un banco durante años, entonces como nutricionista, ¿qué es eso? Y yo veo que me sale Universidad Católica de Santiago de Aquil. De hecho, uno de los test que yo di vocacionales eran de la Universidad Católica. Y yo le mostré a mi papi, papito, mamita, ya sé lo que quiero estudiar. Como te digo, el día anterior a graduarme, que me pongan la mocetita y todo. Quiero ser nutricionista. Y mi papá se quedaron como, hija, perfecto. Nos parece excelente. O sea, es como que no existe una carrera más perfecta que esa para ti. O sea, por mi forma de ser, por cómo yo me cuidaba, cómo yo era la típica que andaba leyendo etiquetas, sin saber mucho. Porque realmente tú lo poco que sabes de la adolescencia es muy empírico. Leyendo de algún lado, algún médico te comentó, algún amigo te contó, la mamá de un amigo. Entonces, entré, así como te digo, fue una decisión de amor a primera vista. O sea, vi que la carrera existía, vi que era la Universidad Católica. Y después me dijeron, es perfecto. O sea, no puede ser más perfecto. Y literalmente, así entré. Te estoy siendo súper sincera porque la gente de esa historia no la sabe. La gente cuando se enteran, se quedan como que no puede ser. Así fue. Así fue en realidad. Bueno, sí, de hecho, muchas personas conocen lo que quieren hacer casi que al final del camino. Y eso yo creo que es algo, o sea, un poco mejor porque sabes que eso que te llega al final siempre va a ser eso que te va a catapultar hacia el éxito. Entonces, sin importar si lo hayas decidido el mismo día o el día anterior o un mes atrás, si es algo que te apasiona, pues, bienvenido sea. A mí me pasó así, te juro, mi Luis. Susi, cuéntanos cómo fue tu experiencia dentro de las aulas de la Universidad Católica. Fue, yo te diría que la mejor escuela que he tenido en toda mi vida. Te soy sincera. O sea, la verdad, te soy muy, muy franca. Y con todo el cariño que les tengo a todos mis maestros hasta el día de hoy, porque hasta hoy día me mantengo en contacto con la mayoría de mis maestros. Hemos hecho incluso proyectos juntos. Hemos hecho estudios juntos, certificaciones, diplomados juntos con mis profesores de aula, como digo yo. Fue increíble, fue fuerte. No fue algo sencillo. Las personas que no lo saben, piensan, oh, ser nutricionista es tan lindo, te haces las redes sociales y tienes que estar todo fit y comprarte ropa bonita y sonreír con una manzana. O sea, no, para llegar a hacer cualquiera de las cosas que acabo de decir, hay todo un proceso atrás de eso. Cuatro años y medio, cinco años, donde vas a leer muchísimo. El primer año es tal cual medicina. Al menos mi pensum, yo me gradué en el 2014. Mi primer año fue tal cual medicina. Para mí fue un impacto, pero como te contaba, yo fui físico-matemático. Entonces, para mí fue como, wow, ¿qué es un cadáver? ¿Dónde quedaba el vaso, la vesícula? ¿Qué es una arteria? Más o menos. O sea, para mí fue como, oh, un balde de agua fría. Y lógicamente el primer año me estrellé. Imagínate, no es lo mismo ser abanderada de Guayaquil, primaria y secundaria en un colegio que entrar al primer año de la universidad y decir, literalmente, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es queratina? ¿Qué es esto? O sea, no estoy perdida. Claro. Me costó bastante. Me costó bastante el primer año y lo cuento también porque a veces me escriben, hasta hoy en día me escriben muchas futuras colegas, estudiantes, a veces incluso pacientes mías quieren estudiar y me dicen, ¿qué tal tu cara? Les digo, maravillosa. ¿Quieres un consejo? Si te gusta y te gusta leer y estudiar, tómala, les digo. Pero tiene que encantarte, les digo. O sea, si no te gusta, no te encanta la nutrición, no te apasiona la parte química, la parte biológica, la parte fisiológica, anatómica, no la tomes. Porque tienes que saber las bases más profundas de cómo funciona tu cuerpo para poder entender cómo alimentar a tu cuerpo. No es así como coman frutas y vegetales que todo estará bien. No, no es tan sencillo. Para llegar a hacer una dieta como tal, pasamos bastantes semestres, como te digo, muy bien guiados por excelentes maestros muy exigentes, porque fueron muy exigentes. Y yo hasta hoy en día, créeme que yo agradezco Luis esa exigencia que tuvieron conmigo. Varios maestros, tú te das cuenta, cuando el maestro quería que triunfes, te exigía más. Y a mí me exigieron bastantes maestros como el autor y mi cabeza, que lo menciono siempre, que fue tan exigente conmigo que él me decía, con ese cabello no entras, con esas uñas no te presentas. O sea, así, yo decía, ¿pero qué tienen que ver? Le decía, tienes que estar excelentemente bien presentada, me decía. Porque tú eres imagen, me decía. Y yo me quedaba fría porque había colegas que también, o sea, compañeras en ese momento también les exigían, pero a mí me da cuenta como que él era mucho más duro con ciertas alumnas. Y yo hasta hoy en día, créeme que yo agradezco la exigencia que profesores como él tuvieron conmigo. O sea, y ahorita por darte un nombre, porque serían miles y me mencionaría media hora a todos los maestros excelentes que tuve. Perfecto, Susi. Vamos, estamos ya súper rápido de tiempo. Me gustan estas entrevistas que podemos charlar y la verdad es que ni se siente el tiempo. Pues ya pasamos el primer bloque. De hecho, ya estamos llegando a los ocho minutos del primer bloque. Así que con esto de acá, Susi, vamos a hacer un pequeño corte. Y en el siguiente bloque vamos a hablar sobre cómo te ves ahora en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, qué es lo que estás haciendo por tus pacientes, por dar a conocerte como nutricionista. Todo eso lo vamos a hablar aquí en el segundo bloque en Agenda Universitaria. Así que no se despeguen porque regresamos con mucho más. Muy bien, amigos, regresamos a este segundo bloque de Agenda Universitaria. Estamos con la licenciada Susi Corral. Ella es graduada de la carrera de Nutrición, Dietética y Estética de la Universidad Católica. Actualmente es nutricionista, tiene varios diplomados, ejerce su carrera con muchísima pasión y con muchísima alegría. Es por eso que en este segundo bloque vamos a hablar un poquito de ella sobre su vida laboral. ¿Qué pasa después de que Susi se gradúa? Le ponen el birrete y sale con su título diciendo ¡Uh, soy licenciada! Así que cuéntanos, Susi, ¿qué tal todo? Todo lindo, gracias a Dios. Todo lindo involucra, por supuesto, las caídas que te pegas, las estrelladas, las retadas. Todo lindo significa que lo aprendí a manejar, que es otra cosa. Pero cuando la gente te pregunta cómo estás y tú respondes bien, gracias, todo bien. Como siempre digo, hay un proceso para llegar a ese bien. Gracias, mi Luis. Mira, yo salí de carrera, gracias a Dios, ya teniendo mis pacientes. Y eso es algo que la gente, cuando yo les cuento, también se quedan como, ¿cómo, cómo es eso? Porque yo ya tenía el expertise de maestros, sin nada de bricoteo, son miles de profesores excelentes que tuve, que me dieron la oportunidad de trabajar prácticamente de la mano de ellos. Entonces, yo ya tenía cierto conocimiento, yo tenía profesoras como la doctora Marta Sely, que la tengo que mencionar, porque la quiero muchísimo y fue una de las que me dio ese empujón de ¡Muévete, caramba! No te me quedes quieta, o sea. Ella decía, tú si no estás ya ganando con tu carrera, al menos en el área estética, estás perdiendo plata. Eso nos decía a todas las alumnas. O sea, ella nos tenía un amor, no de mamá, pero de tía. O sea, era una cosa que ella decía, tienes que realmente empezar a sacarte provecho desde ya. Porque lo que tú sabes es conocimiento profesional que no tiene cualquier persona. Entonces, yo, dicho y hecho, yo no se diga más, doctora. Yo empecé a trabajar en mi casa, un año y medio antes de graduarme. Yo en Instagram, cuando yo en Instagram, era más o menos un ambiente desconocido para mucha gente. Te hablo del 2012, 2013. Yo desde ahí me abrí un Instagram muy primitivo y empecé a subir fotitos de antes y después de masajes reductores que hacía en mi cuarto, en mi casa, en la casa de mis papitos en la ferroviaria. Entonces, tú te imaginas que yo subía así y la gente empezó a escribirme, chicas de mi edad, un poquito menores, un poquito mayores. Oye, a mí también, ¿cuánto me cobras? Yo, no sé, 10 dólares, ven, te hago así. O te voy a ver yo, no pasa nada. Un domingo, cuando tú quieras, te voy a ver. Yo me empecé a mover así. Entonces, yo atendía en mi casa y cuando yo tenía ya, como tú dices, el diploma y colgué mi diploma en algún lado de mi casa, me escribe una colega y me dice, Susi, te propongo esto, pongámonos un consultorio en Urdeza. Ok, hagámoslo. Le dije yo, yo, déjame pensarlo. Me di dos semanas para pensarlo. ¿Sabes qué? Hagámoslo. Le dije, no, no me da miedo. Hagámoslo, hagámoslo. Entonces, cuatro años estuve en Urdeza. Luis, fue increíble. Nos pasó de todo. Te hablo de que empezar definitivamente siempre da miedo, pero cuando tú te lanzas y estás seguro lo que quieres lograr, no da tanto miedo. O sea, nos tocó aprender muchas cosas. Ahí te das cuenta que la base de la universidad fue vital, pero siempre tienes que seguir actualizando porque hay tantas cosas que no vas a ver. Hay un profesor que decía, no hay enfermedades, hay enfermos. Entonces, el caso de cada paciente que se acercaba con cada historia y cada situación que tenías que manejar, cuánto cobrar, cómo cobrar, todo eso, yo vivía pegada a mis profesores. Doctora, ¿cómo hago esto? ¿Cómo le cobro? Ve a esta persona, ¿qué hago acá? O sea, ¿cómo lo hago? Así, así, así. Entonces, realmente, fui aprendiendo, como te digo, entre patadas y todo, pero vas aprendiendo porque es la única forma. Si tú no te lanzas, no vas a aprender. O sea, yo, por ejemplo, nunca me gustó el ámbito hospitalario, te cuento. Incluso hubo personas que se me acercaban, me decían, ¿por qué no vas a hospital? Es como hacen todos tus colegas. Y yo, no puedo ir a hospital porque yo soy extremadamente sensible. Soy demasiado empática. Tú mañana me cuentas que se murió tu pajarito y yo lloro contigo por el pajarito y lloro toda una semana por el pajarito que se murió. Y ni siquiera lo conocí el pajarito. Y te hablo en serio. O sea, a mí me afectaba mucho el tema emocional. Entonces, eso me hizo realmente considerar siempre trabajar por mi cuenta. Y yo siempre trabajé sola. O sea, yo siempre fui emprendedora. Y siempre yo incluso trato de decirle a las personas porque pienso, hasta hoy en día, y sin ánimo de alzarme flores ni nada, pero pienso que me ha ido bien. Pienso que lo que viene va a ser mejor todavía. Tengo muchos proyectos. Doy trabajo a colegas mías desde el 2017, que es una bendición que yo tengo porque considero que ayudar a otros es una bendición. Y tengo la oportunidad de dar trabajo a otras personas que se graduaron conmigo, que han trabajado conmigo. Trabajar con amigos es difícil, con colegas es complejo, porque siempre tienes la tentación de sentir envidia y competencia. Pero uno tiene que volverse a poner como los pies en la tierra y decir, a ver, carambolas, aquí estamos todos para ayudarnos entre todos y ayudar a los demás. Entonces, si mi colega tal sabe esto que yo no sé, ¿sabes qué pregunta? Oye, qué chévere, ¿dónde aprendiste esto? ¿En qué curso hay? Cuéntame. Y si tú sabes algo que él no sabe, te paso esta tabla que la tengo yo. ¿Te gusta? ¿Te gustaría que te mames el PDF? Hice este curso, no te sirve, te lo paso. O sea, porque a la final se trata de eso. O sea, yo siempre lo veo al menos así. Y pienso que ha sido parte de lo que me ha ayudado a mí a llegar más lejos que quizás otras colegas. Me faltan muchísimo, me faltan muchísimo todavía. Yo admiro a muchas colegas graduadas también de nuestra mamá, de nuestra carrera, de nuestra universidad, que me llevan la delantera por 15.000 pasos. Pero yo digo poco a poco, ¿no? Voy viendo cómo lo hacen ellas, con mi estilo personal, porque todas somos muy distintas, hablando ahorita más que nada, enfocándome en mujeres, ¿no? Hay colegas varones maravillosos también. Pero yo sí te diría que a mí me sirvió mucho, uno, haber empezado antes de graduarme, me sirvió muchísimo, en mi casa con lo que tuviera. Y dos, siempre tener mucha humildad, porque insisto, nos vamos a equivocar. Yo todavía, yo sé que todavía no me termino de equivocar. Tengo 31 años, 8 años de graduada, y yo sé que estoy verde. Me falta mucho por aprender. Estoy aprendiendo, me ha servido para ayudar a otros, pero sé que con mucho humildad, uno cuando se equivoca, tiene que pedir disculpas, enmendar el daño, continuar adelante y ayudarnos entre todos los colegas, porque la idea es que las personas que acuden a nosotros como nutricionistas se sientan realmente ayudadas, asesoradas y respaldadas y aprendan a comer, que de eso se trata. Esto no es un negocio, esto es un tema de ayudar. De administrar, exacto. Susi, yo tocaste algo hace un ratito y era el tema de que lo que aprendiste en las aulas de clases hoy por hoy son tus bases y tus fundamentos de cómo poder darle una buena nutrición a alguien. ¿Cómo te sientes al saber que dentro de lo que aprendiste en la universidad lo puedes aplicar ahora netamente? Muy agradecida, Luis. La verdad me estoy muy agradecida, porque como te digo, si no voy a tener a los maestros que tuve la calidad de enseñanza, el nivel de exigencia que nos dieron, yo creo que no pudiera, no entendería nada. O sea, me hubiera pasado, como te digo, lo que me pasó de brincar de físico-matemático a una carrera que es netamente ciencias, ciencias médicas. O sea, definitivamente, si no hubiera tenido ese soporte, ese aprendizaje, no lo hubiera logrado. O sea, esta es una carrera que tú no vas a aprender en cinco o seis meses, que es lo que mucha gente cree, que tú puedes hacer un certificado de nutrición y ya eres nutricionista. Pues así no funciona. Para tú tener una licenciatura en nutrición dietética y estética, como en el caso que es dietética y estética, tú tienes que estudiar las bases para poder estar casi que al nivel de un médico sin que llegues a ser un médico, pero poder comprender qué es lo que pasa con esa persona. Todo lo demás que vas a ver luego complementa, porque lógicamente, como yo mencionaba anteriormente, Luis, no es una carrera exacta, no es una carrera de dos más dos, son cuatro. Aquí dos más dos nunca es cuatro, rara vez es cuatro en todo caso. Claro. Siempre te tienes que actualizar, porque lo que salió en el 2009 ya no es lo mismo en el 2019. Entonces tú tendrás la base de, mira, en la ciencia sabemos que esto es lo que pasa, pero de pronto en diez años, mira, ve, había un elemento que no vimos hace diez años atrás o hace cincuenta años atrás, ahora lo sabemos, no sabemos que el vino no es saludable, sabemos que el colágeno hidrolisado no necesariamente lo asumes, sabemos que el hígado responde mejor a esto y no a esto. Entonces son cosas que tú tienes la base porque lo aprendiste en la universidad, en aulas, con estudios y con maestros que saben cómo guiar tanta información que a su vez se choca. El maestro es el que te guía. Tú puedes leer toneladas de libros por tu cuenta, pero si no tienes la guía de un profesional que sea una persona que tenga cómo explicar lo que estás leyendo, tú no entiendes qué es lo que está pasando y te quedas en las mismas y confundes a más personas, porque un profesional que está confundido confunde a todos los demás. Y ahora con las redes sociales es peor. Claro, supongo que el hecho de que sí, podrás leer millones de cosas en cuanto a la nutrición, cómo poder alimentarte bien, pero si no tienes esa guía de un maestro, de alguien que lo sepa, que lo comprenda mejor y lo pueda explicar mejor, pues no te va a servir de mucho y como lo acabas de decir, es muy probable que puedas confundir a las demás personas. Así es. Muy bien, Susi, con esto de aquí nos vamos a ir a nuestro segundo corte del programa. Nos falta aún un bloque más y vamos a preguntarte un poquito acerca de cómo te estás manejando ahora en redes sociales. Sé que tienes bastante presencia en redes, también vamos a hablar un poquito acerca de Viva Mejor. Sabemos que disfrutas muchísimo de este programa, pero todo esto lo vamos a conocer en el tercer bloque, chicos, así que no se despeguen de su programa Agenda Universitaria, porque vamos a volver con más. Ya regresamos. Estamos en nuestro último bloque de Agenda Universitaria y hemos tenido un programa genial con la licenciada Susi Corral. Hemos hablado un poquito acerca de su vida universitaria, cómo se enteró que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil tenía una carrera tan importante como lo es en nutrición, dietética y estética. También hablamos en el segundo bloque sobre cómo se ha desembolizado envuelto en el ámbito laboral, cómo empezó esa vida desde lo más pequeño hasta ahora, se podría decir lo más grande, que pues es ya tener pacientes, saber que es una profesional bastante cotizada a nivel del país, entre otras cualidades que hacen que el nombre de Susi Corral se realce en cuanto a la nutrición en el ámbito del Ecuador. Susi, ahora en este tercer bloque vamos a conocer un poquito sobre, por así decirlo, tus cosas extracurriculares, como por ejemplo el programa Vida Mejor. Sabemos que ya tienes algún tiempo en este programa. Cuéntanos, ¿cómo te sientes siendo presentadora de televisión, que es algo un poco opuesto, por así decirlo, a tu carrera, pero que igual va de la mano en cuanto a tema de imagen, entre otras cosas? Ay, mi Luis, la verdad es que esto ha sido un sueño hecho realidad, te digo la verdad, porque son esas cosas que tú piensas que nunca vas a poder hacer, lo ves tan lejante, lo ves tan imposible. No, para mí, yo también me acuerdo, este abril, este abril 2022, cumplo tres años ya siendo una de las presentadoras de Vida Mejor, que como te digo, para mí sinceramente ha sido un honor, porque siempre, 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 siempre quise poder ser parte de ese grupo. Entonces, en el momento que nuestro amigo, como digo yo, Fer, me contactó y me dijo, ¿sabes qué? Me gustaría que hagas esto. Yo le dije, hagámoslo, no lo pensé yo, hagámoslo, por favor, me encanta, quiero hacerlo. Y definitivamente, ¿qué he aprendido yo? Por ejemplo, siendo parte del staff, he aprendido, uno, cómo funciona, porque siempre, cuando te digo un misterio, para mí, tú ves la gente en televisión y te imaginas una cosa, aquí aprendí cómo funciona, para mí ese aprendizaje no tiene ningún precio, es una cosa impresionante, ser parte del evento, aprender cómo se manejan los otros profesionales, también otros colegas y médicos que son parte del staff, cómo se lleva todo el programa que hay tantas, tanto que la gente no ve, tú solo ves a la persona que está conversando frente a ti, no es el invitado, pero no sabes todo el trabajo que hay para que ese momento suceda, para que se dé ese momento, la preparación de las personas en producción, todo lo que sucede, o sea, para mí eso fue algo increíble. Segundo, ponerme en contacto con los otros profesionales también, o sea, aprender del doctor Landívar, todas las demás presentadoras, todas las doctoras que están ahí también, otra Gilda, que fue maestra mía, poderlos ver en otro ambiente también, porque como digo, no es lo mismo verlo en el aula de clases y sentir como el médico que uno admira y lo ve tan lejano y de repente lo tiene cerca, es como, wow, qué increíble, o sea, entre todos ayudarnos, tienes mal puesto, ven, te acomodo, póntelo acá, o sea, esa sensación, ese compañerismo, porque ese es el tema, o sea, ser parte de una tribu, entre comillas, de una comunidad, es lo bonito, al menos yo soy una persona muy sociable, entonces para mí el tema comunidad, el tema pertenecer a algo, como te digo, no tiene precio, o sea, para mí eso es algo que espero, si Dios permite, mientras sea posible, formar, hasta el último día que se pueda, formar parte de Vida Mejor y me ha enseñado bastante, yo Vida Mejor me aprendí a desenvolver, aprendí a no tener como ese pequeño, nunca tuve pánico escénico, pero sí me quedaba un poco como tímida ante la cámara, yo hablaba aunque sea hablando asustada, pero aquí aprendí a perder ese miedo, entonces a desenvolverme mejor y todo, y por supuesto que me ha servido, porque hoy en día yo creo que todo profesional, sea cual sea la carrera que tengas, porque hasta ahora no veo una carrera que se salve, tienen que tener redes sociales y tienen que transmitir en redes sociales, tú no puedes subir un post diciendo te vendo un arete, tú tienes que salir tú jugando con tu arete y sonreír y mostrar todas las herramientas que llaman la atención para que la gente diga mira me gusta esa arete, quiero ver si le compro el arete, a ver cuánto cuesta, ve compré mi arete, me fue muy bien con mi arete y compraré más aretes con esa persona, entonces en el área médica, en el área nutricional como la mía, es muy vital que tú tengas muchísima empatía, seas muy carismático y aprendas a transmitir el mensaje, porque decir a una persona que le encanta el vino, ya no tomes vino porque no es bueno para ti, como que cosa, tienes que saber cómo transmitirla, mira, a ver ya, no te conviene, si lo vas a hacer bueno ya, pues ni modo, tómate hasta tanto, pero no te conviene por eso, mira, o sea, como decirlo con cariño, entonces las redes se tratan mucho de eso y como te digo, para mí Luis, aprender, aprendí realmente en Viva Mejor, la verdad, la verdad, aprendí en Viva Mejor, cómo es en Viva Mejor, cómo pararme, qué luces me van, hasta qué colores, porque la gente que no lo sabe, cuando todavía Viva Mejor era presencial, que fue hasta un poquito antes de la pandemia, realmente, la experiencia de estar en el set, de sentirte como una estrella de cine, porque la verdad, que te maquillen, que te arreglen, que la foto, que no, es una cosa increíble, entonces, hasta eso yo aprendí con Evita, con todas las personas de staff, mira, te va mejor este color, mira, utiliza, no te pongas eso, póntelo de acá, o sea, es toda una asesoría, o sea, para mí eso fue parte del empujón, yo, créeme que agradecida es mi palabra, o sea, yo no estoy más que agradecida, porque todos los pasos, desde el día uno, que entré a la Universidad Católica y que la doctora Marta Montalbán, que esto no le he contado a nadie, peor en cámara, jamás lo he contado a nadie, la doctora Marta Montalbán, que era nuestra directora en ese momento, mi Luis, nos hizo pararme, pararnos una por una, pero a mí me hizo parar primerita, me acuerdo, éramos 55 mujeres y un varón, me hizo parar el primer día, me dijo, usted párese, ¿cómo se llama? Y yo, Susi Corral, 18 años, con la voz quebrada, muerta de la vergüenza, va a repetir atrás mío, me dijo, yo soy la mejor nutricionista del país, y yo con la voz quebrada, muerta de la vergüenza, yo soy una buena, no, 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 repite con seguridad, me dijo, tú me creerás Luis, eso fue cuando tenía 18 años, repito mi edad porque no me avergüenza, tengo 31 años de edad y hasta hoy en día, yo todavía me repito a veces, yo soy la mejor nutricionista, que buena, que buena, fue un empujón de quítate esa vergüenza, tú ten confianza en ti misma, lo que estás aprendiendo ayuda a más personas y tú eres buena en esto, no la mejor porque no lo soy, pero me esfuerzo en creerme todos los días, sabes que yo soy la mejor, porque aspiro a hacerlo, aspiro a llegar a ser una de las mejores y poder ayudar a más personas. Qué bueno Susi, tocaste un punto súper bueno también, el tema de las redes sociales, hoy por hoy yo creo que es lo que domina el mundo actualmente y si eres un trending topic en alguna red social, pues créeme que todo el mundo te va a ver y eso es algo inevitable, sea que hayas hecho algo bueno o lastimosamente sea que hayas hecho algo malo. ¿Cómo estás manejando ahora ese tema de las redes sociales? Porque si bien sabemos, muchos profesionales han tenido que emigrar a esas plataformas, porque ya no es como antes que alguien buscaba, en el directorio telefónico, necesito un nutricionista, y el que tenga el anuncio más grande, las páginas amarillas, era el que llamaba. ¿Cómo te has vuelto, cómo te has desenvuelto en este mundo digital? Yo creo, mi Luis, que antes de conseguir las communities que me han ayudado, porque sí tengo communities que me ayudan a manejar ciertos aspectos de mis redes sociales, lo más importante definitivamente es ser tú mismo. Tú le puedes querer copiar y seguir los pasos a todas tus colegas, primero que la gente se va a dar cuenta, porque la gente es muy atenta a las redes sociales, nuestras generaciones son muy audiovisuales, entonces te dan cuenta, esta está siguiendo el ejemplo de fulano, o de fulana, mira, aquí Alpina se ha puesto el bigote como fulano, o sea, definitivamente las personas se dan cuenta, tú siempre sé tú mismo, o sea, tu esencia, tu integridad, tus valores, se notan aunque no parezca, se notan, se notan a través de las redes, busca lo que te hace a ti ser distinto a los demás, puedes seguir trendings, claro, hay muchas cosas que tú puedes seguirlas, pero también las puedes adaptar, si sale por ahí alguien que se arrodille, de pronto mostró un poquito más del cuerpo, lo tiene que mostrar, bueno, tú arrodillate, pero no muestras esa parte, muestra otra, sorprende, o sea, haz algo distinto, mira, si por ahí fulano enseña escote, bueno, yo no enseño escote, pero te enseño un cartel, muy decorado, muy lindo, un plato de comida espectacular, te muestro cómo es, por ejemplo, el lifestyle, el estilo de vida, te enseño cómo lo que te estoy contando, no solo te lo cuento, lo vivo yo, lo vi en mis pacientes, por ejemplo, y eso se lo digo mucho a colegas míos, sobre todo a gente que se va graduando, y les digo, si bien te estás graduando, antes de graduarte, tú ya deberías tener tus redes sociales muy pulcras, muy honestas, y muy reales, y sobre todo con información muy actualizada, no sirve de nada, y siempre le digo a todo el mundo, por favor, no compren seguidores, sea cual sea tu carrera, si me estás viendo, estudiante de la Universidad Católica, no gastes plata, no engañes al mundo, con seguidores falsos, porque la gente se da cuenta también, y porque tú quedas mal, porque no sabes para gastar plata en esas cosas, consigue gente real, gente que te quiera, puedes poner hashtags, ahí tú eres más experto que yo, puedes seguir un poco los trends, usa la música que está de moda, pero pone tu estilo personal, porque no existe otra persona como tú en el mundo, y todos tenemos un nicho que está buscando empatizar con alguien como X persona, o sea, habrán personas que me dicen, me identifico contigo, también tengo 30 años, también tengo gatitas en vez de hijos, también me encanta irme de viaje a la playa, me encanta el coco y el chocolate como Susy, o me encanta usar bigote como Luis, dijo me encanta, mira me identifico con él, me identifico con ella, entonces definitivamente tú defiendes lo que eres, definitivamente yo, yo recomendaría eso, ese sería mi enganche, y cuando sea necesario, consigue un community manager, alguien que sepa cómo mejorar lo que tú estás haciendo, porque todos somos un poco empíricos al principio, pero te juntas con alguien que sabe más que tú y te ayuda. Sí, de hecho, no creas, yo, aunque he estudiado comunicación social, el tema de las redes sociales, sí me ha dado un poco duro, no ha sido tan fácil como parece, pero para eso estamos, hay que seguir aprendiendo, aprendiendo día a día. Susy, te quiero agradecer muchísimo por estar hoy en Agenda Universitaria, por darnos a conocer un poquito más acerca de tu perfil, tanto como profesional y como persona, cómo ha sido esa evolución de esa Susy que se graduó del colegio, ahora una Susy mucho más madura, mucho más llena de conocimiento, y con ganas de apoyar muchísimo a todas las personas, así que muchísimas gracias Susy por estar aquí. Gracias a ti Luis, gracias a todos de verdad, sobre todo Alma Mater por siempre, por siempre, por siempre. Sí, muchísimas gracias, esperamos verte en otro programa de Agenda Universitaria, yo soy Luis Landires, esto es Ciudad de Agenda Universitaria, así que nos vemos en un próximo programa, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!